Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre la obra de Blayne Fante, que Editorial Ojo Monfíe ha reeditado por el centenario de la dictadura pedagógica de Blayne Fante. Es el primer libro de la colección que se seguirá reeditando de la obra de Blayne Fante. Aquí tenemos, nos va a hablar de ellos, los fenólogistas de esta obra han sido Miguel Cano y David Curián, luchadores, trabajadores, metalistas, incansables. David Curián, que es el que tenemos aquí presente, nos va a poner como luchadores incansables, estudiosos de Blayne Fante, nos va a poner y nos va a sustallar la importancia de la obra de movimiento de Blayne Fante en la política de la democracia actual en el siglo XXI. Así que, también, cuando quieran, ya puedo. Muy bien. Gracias, María. Bueno, por la presentación y por lo estudioso, intentamos autoformarnos colectivamente con todo. Claro, solamente hemos leído la obra y hemos hecho un seminario, un seminario precisamente en la pandemia. Y, bueno, aprovecho, nos propusieron desde antes de hacer un prólogo con el motivo de que se cumplían 100 años de la publicación de la obra. Y, bueno, pues agradecemos la propuesta, la confianza que nos dieron y la posibilidad, pues, o sea, un ámbito de tener, de difusión de ideas revolucionarias, ¿no? De tener un cubo, aunque sea muy pequeñito, pero, pero, que resulta su efecto entre gente cualitativa. Y, bueno, también agradecer a los que habéis trabajado para comenzar la jornada y que podamos estar hoy aquí. Nosotros hemos intentado, cuando hemos leído la obra y luego he hecho el prólogo, hemos intentado tomar un punto de vista a la hora de intentar entenderla, interpretarla de las víctimas, de los que sufren el sistema en el que vivimos, e intentarlo desde ahí. Hay un pavé en que nos puede servir y nos puede ser útil en la lucha contra este sistema y por transformar situaciones y por liberar a las víctimas. La propuesta que nos hace Infante en la obra es un gobierno revolucionario de dictadura pedagógica, que parece una propia contradicción entre los términos. Entonces, la pequeña saldilla de hoy es simplemente vamos a dar algunas pinceladas que nos puedan servir para reflexionar colectivamente sobre una pregunta y no vamos a tener solución, pues no tenemos una solución o todas las cuestiones, pero por lo menos abrir debate y plantearnos preguntas y reflexionar sobre una cuestión o un par de cuestiones. Nos planteamos si realmente esta obra y el pensamiento que hay planteando antes y el complementario con todas sus obras y con otras obras, como el de Cantaluz o el comprado de Tablada, etc. Pues plantearnos la utilidad, la aplicabilidad, la actualidad. Es decir, si ese pensamiento tiene algún aspecto, ese pensamiento puede ser útil, aplicable o si no. Si ese pensamiento se nos puede quedar como adecuado para la época en que la Infante escribió la obra en Entreguerra en 1921 y en ese contexto histórico, pero no es trasladable un siglo después a la situación actual de hoy día. Entonces reflexionemos qué elemento nos aporta Infante en torno a la posibilidad o la actualidad o para la propia lucha revolucionaria, para la conquista de esa república socialista, soberana, de la que hemos estado descanicándonos en la manifestación esta mañana que queremos, para que se sirva de liberación de las víctimas del sistema y de liberación de una Andalucía independiente económicamente, subordinada políticamente y alienada culturalmente. Entonces, en eso, en la pregunta que nos plantearemos, ella deja probar lo que nos dicen. Infante, vamos a poner unas pinceladas de lo que dice y reflexionemos si pueden ser útiles para la revolución andaluza y para esa liberación de Andalucía y las víctimas del sistema. Y esa sería la idea, o lo que proponemos hoy. Entonces, paso a las pinceladas que pueden estar relacionadas con la posibilidad de la revolución andaluza y su utilidad. Y, ¿cómo llevarla adelante? Si pueden servir para llevarla adelante, no. Entonces, el Blas Infante nos habla de comunismo y de anticapitalismo en la obra. Como primeras posiciones, como primeras tomas de posición. Entonces, aunque pueda parecer, o de más en el Blas Infante pueda parecer que no lo era, pero es que él, en la misma obra, dice que él se declara aspirante a comunistas y define dos tipos de comunistas. Entonces, uno de ellos dice que es los que están dispuestos a realizar, digamos, un esfuerzo de creación de la sociedad comunista, que están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para la mejora y la superación de la sociedad de la que hay bien y dar a la comunidad. Están dispuestos a dar. Y hay otro, la otra segunda especie que dice los que esperan que de una sociedad formalmente comunista reciban lo que necesitan. Dos tipos de comunistas. Entonces, Blas Infante se declara como del primer tipo. Blas Infante dice que se declara también defensor y soldado y defensor geopoloso de todas las revoluciones que vengan a acabar con la dictadura plutocrático-vulguesa. Es decir, con el sistema del orden social imperante, del dominio de los ricos, va a una situación de dictadura que realmente es la clase dominante, que tienen el poder, son ricas y el sistema capitalista. Y al mismo tiempo también, ya, y todo esto lo escribió hace un siglo, dice que el capitalismo es incompatible con la vida y que nos destruye. Y es un sistema de muerte y lo dice. Todo esto que dice en parte lo dice con unas palabras muy bonitas, con unas palabras que dicen monos para formas complejas, pero viene a decir eso. Entonces, habla de una posición de Blas Infante anticapitalista y comunista. Ahora también hay que entender que entiende por comunismo, pero como primera toma de posición entiende eso, ¿no? La aspiración a la... También, como segundo aspecto, como segundo aspecto que aparece en la obra, ¿vale? Aparte de esto que digo, de esa afirmación, también dice que el objetivo del desarrollo de la sociedad, el acto económico-social, es la constitución del comunismo. Bien, también habla de otra cuestión, porque la obra la escribe en crítica. Claro, por eso se podría pensar que es anticomunista, una obra anticomunista, la escribe en crítica al proceso que se está dando en Rusia de la revolución bolchevique recién triunfante. Y por eso se puede entender, porque algunas entienden también que Blas Infante y en esa obra tiene una posición anticomunista, pero por eso es la obra que realmente no es así. Entonces, el segundo aspecto es que es la cuestión de los principios revolucionarios. Y insiste mucho en eso, en esa obra y en otras, sobre la cuestión de los principios revolucionarios, diciendo que el abandono de los principios... O sea, haciendo lo que realmente hace Infante es una crítica al gobierno bolchevique por abandonar los principios revolucionarios para mantenerse en el poder. Esa es la crítica que hace, y la crítica que hace, no solamente... Bueno, la hace, en primer lugar, en el teatro a pedagógica, en el gobierno bolchevique, y luego la da también a la Segunda República. Y luego también hay referencias de esa misma crítica, de esa posición, en la obra, por ejemplo, del rey, en el último rey de Sevilla, que es abandonar los principios para mantenerse en el poder. Es una cuestión crucial que hay en la Segunda República. Entonces, lo que sí queda desaclaro es que esa crítica la hace desde el campo revolucionario, desde el campo del comunismo, diciendo que él no espera nada, él espera una... hace esa crítica y espera una rectificación de los dirigentes revolucionarios en Rusia y en los distintos partidos que lo apoyan en ese momento. Y no espera nada de los dirigentes de la sociedad, digamos, capitalista y de la dictadura burguesa. Por tanto, se coloca en el campo revolucionario y él no hace una crítica, diciendo que por aquí no vamos bien, por aquí están ustedes renunciando y pica también, que toman unas decisiones y unas decisiones políticas, el gobierno revolucionario de los bolcheviques que iba, incluso en contra de lo que el propio... esta gente había, los bolcheviques habían establecido en sus congresos anteriores a la revolución. Entonces, después llegara al poder y entonces cambia sus propios principios y sus propias políticas en poner a hacer cosas que no eran las que habían dicho. Esa cuestión es una cuestión crucial. Entonces, escribió, más importante, estaba hablando en 1921, que la consecuencia de esa actitud es que al final, eso lo escribió en 1921. Por esa renuncia a los principios se van haciendo transacciones para mantenerse en el poder, traiciones, cambios, y al final se va a llegar a un régimen muy parecido, independientemente del nombre que tenga, un régimen muy parecido que será similar al que la revolución derrocó. Es decir, que si se abandonan los principios para mantenerse en el poder, al final se acaba en lo que se estaba combatiendo y en el régimen que se había derrocado por la revolución. Y esa es la crítica que hace. También la hace, esa misma crítica también la hace a los hombres del gobierno provisional en la Segunda República. También les vuelvo a decir, señores, de alguna manera, ustedes han prometido, han dicho unas cosas, en España hay una revolución en marcha, y el pueblo espera mucho de vosotros, y sin embargo estáis, digamos, renunciando a ese proceso revolucionario, renunciando a las transformaciones posibles, por manteneros en el poder, y esto va a acabar en tragedia. Lo dice así, y efectivamente acabó en tragedia. Tiene distintas expresiones metafóricas. Es decir, bueno, pues ustedes están, en vez de construir el palacio, están, digamos, arrimando el hombro para sostener las chozas. Y entonces, esto lo que amenaza ruina, las chozas de tumba, y ahí, y efectivamente pasó, y lo otro, respecto a la luz soviética, y al gobierno bolsar y que también pasó, acabó rescatándose un régimen musimilado al capitalismo, o peor, desgobernado por una magia inclusiva. Esa es la cuestión de las consecuencias de no haber partido de los principios, o de abandonarlos por mantenerse en el poder. Entonces, la pregunta también que puede salir es, bueno, y cuáles son los principios revolucionarios que misión tienen, que si son tan importantes para llegar, digamos, a un puerto. Entonces, hemos sintetizado algunos, como los fundamentales que establece la de Infante, que los principios para guiar un proceso revolucionario. Uno es el perfeccionamiento de la vida, la afirmación de la vida. Esto está relacionado con toda su obra, y básicamente viene a decir que la Infante es un hombre vitalista, y habla de que la vida en términos amplios, y luego los seres humanos son vida consciente, tiene la misión, siempre es tratar de mantenerse, conservarse, extenderse, ampliarse, perfeccionarse y eternizarse. Eso es la vida. Entonces, todo lo que defienda la vida, lo que afirme la vida, lo que contribuye a la mejora de la vida y a la eternización, pues es un principio, la afirmación de la vida, para guiarnos. Eso está bastante dedicado con la libertad y la igualdad, que viene a decir Infante que son los fundamentos de la vida, tal como entiende la misma libertad e igualdad. Entiende igualdad como la capacidad de acceso a todos los elementos materiales y equilibradores, espirituales necesarios para la vida y para que cada uno pueda crecer y evolucionar en todas sus potencialidades y desarrollar su vida al máximo. Esos elementos materiales de la vida son los materiales espirituales, es decir, todo lo que podemos entender como alimentación, comida, bebida, vestidos, educación, sanidad, vivienda, todo eso son las condiciones para la vida, si no tienes todo eso no puedes vivir bien, pero también necesitas ocio, cultura, crecimiento espiritual, artes, ciencias, todo eso. Sería tener acceso a todo eso y que todos lo tengan, eso es la igualdad, de verdad. Y la libertad es la capacidad o la facultad de tomar decisiones cada uno y elecciones para haciendo uso de esa igualdad, de esas condiciones materiales que permiten vivir, bien vivir, poder crecer espiritualmente, crecer en conciencia y desarrollar plenamente todas tus capacidades al mismo tiempo que las del conjunto de la sociedad. Esa sería la noción de libertad. Es decir, esas dos son fundamentos de la vida. Ese es otro principio, por tanto, libertad igualdad es fundamento de la vida, afirmación de la vida. Y luego el otro principio es la conciencia social, que viene a decir que, bueno, que eso lo necesitamos, el pueblo y el pueblo en la luz es una conciencia social. Y damos una conciencia social en el sentido de que el hombre es un ser, parece un de perogruyo, pero que somos un ser social, vivimos en sociedad y somos hombres porque somos sociales. No existe un hombre individual suelto si no fuera de la sociedad. Sin embargo, en todas las universidades del mundo mundial, en las facultades de antropología, de sociología, de economía, explican el pensamiento liberal de Adam Smith, de Ford, de esta gente que viene a decir que el hombre es un individuo, que puede ser un hombre individual solo, que existe y que empieza a crear, que desarrolla una actividad productiva que produce, que produce para sus propias necesidades que tiene unos excedentes y hay un hombre por allí que hace lo mismo y entonces cuando intercambian sus excedentes surge el comercio, el mercado y ya tenemos el capitalismo y la sociedad y eso es más falacio. No existe un hombre solo e individual. El hombre existe en comunidad. No produce un hombre, produce la colectividad, produce la comunidad. No aprende un hombre, aprende la comunidad. No educa a un hombre, educa a la comunidad. No cría un hombre o una mujer. Cría la comunidad. Todo... Es decir, si cogemos un hombre solo y lo soltamos un ser humano, bueno, un bebé que lo soltamos en la selva y lo crían los monos, lo crían los lobos, pues será un lobo, será un mono, será un ser humano. En ese sentido, es la idea social de la sociedad, de que somos unos seres sociales y nos falta una conciencia de la sociedad de la que formamos parte. Y luego le añade de soberanía social, entendida como, además, le añadimos la soberanía. La soberanía es como la capacidad de dominio y de decisión absoluta sobre todas las cuestiones comunes, de la comunidad. Entonces, tener conciencia de soberanía social significa algo así como participar, decidir sobre el destino no solo individual sino colectivo. Es decir, participar en autogobernarse, en autogobernarnos como pueblo, eso sería la idea de la conciencia de soberanía social que se desarrolla y se regula, aunque ya la apunta en la literatura pedagógica y en otros sitios, en la Constitución andaluza de la que tenemos en el 883. Ahora comentamos un poco más, depende de cómo vemos con el tiempo, para que también conamos un tiempo. Entonces, eso sería, ahora comentamos un poco los, bueno, en este aspecto, pero bueno, ese sería el otro principio. Conciencia social, conciencia de soberanía social. Y estamos con un pueblo consciente pero en ese sentido, que quiera autogobernarse a sí mismo. Ahora, habría que ver cómo, pero lo primero es tener la posición para que un pueblo la tiene que tener, esa posición la tiene que tener cada uno de sus individuos o por lo menos la parte sustantiva del pueblo. Entendido eso? Está, evidentemente, está muy relacionado con la libertad. También, en la obra que estamos estudiando para intentar montar su representación de las infantes ¿cómo se llama? Motamí, el último rey de Sevilla, pues, en la primera de la escena habla de la realeza verdadera y la realeza falsa o algo así. Entonces, bueno, por un lado, criticando eso de que hay hombres que necesitan que existan reyes y reyes que van de orbe y tal para parecer que son reyes, pero un verdadero rey y la realeza verdadera es ser soberano, tener la posición, la actitud de ser soberano que significa decidir sobre los asuntos comunes de la comunidad para decidir sobre el destino colectivo de todos. Pues, esos son los verdaderos hombres libres o seres humanos libres. También aparece otro principio que podía llamarse principio en la obra de Infante, pero bueno, él le llama en este caso creencia, que considera que es una creencia fundamental para que los pueblos sean, tengan un espíritu y una conciencia fuerte, que es el concepto de paternidad verdadera, que lo ponen al concepto de paternidad, digamos, estándar que conocemos como paternidad biológica, que tu hijo es el que has tenido tú. Entonces, Infante habla de, frente a ese concepto de paternidad, que lo critica, habla de, de la paternidad, pone varias fábulas de la paternidad verdadera, que sería algo así como, nosotros, por lo menos, podíamos afirmar que nosotros podíamos ser los hijos verdaderos de las infantes, o por lo menos los aspirantes a hijos verdaderos de las infantes, en el concepto de paternidad verdadera que tiene. ¿Cuál es ese concepto? Lo explica con alguna, con algunas parábolas y todos muy bonitos, la verdad es que, eh, tiene muchas, tiene algún ejemplo, mmm, por ejemplo, un maestro que dice en la comunidad donde vive que, que todos los hijos son suyos, a los que le ha dado clase, entonces los padres se moquean un pelín, y entonces lo acusan y lo llevan, lo llevan a juicio, claro, porque si son sus hijos entonces, y entonces el maestro se defiende diciendo que él los ha educado y entonces esos niños se emocionan por lo que él se emociona, sienten como él siente, tiene, digamos, una forma con un punto de vista del mundo de la vida similar a como él lo tiene, tiene unas aspiraciones similares, tiene una conciencia similar, es decir, en ese sentido son los hijos, pues a eso se refiere con la paternidad verdadera, es decir, con la transmisión a la siguiente generación de una forma de ser, de estar, de ver, del mundo y de lo que se haya conseguido de avanzar en evolucionar como seres humanos, en conciencia, en espíritu, en crecimiento, se pueda transmitir a la siguiente generación, eso es lo que más o menos explica como la paternidad verdadera, también, yo he tirado una metáfora del grano y la semilla para los agricultores y tal, que bueno, que una semilla, un grano, un grano que se siembra, que se siembra, por eso se pudre, la cascara se cae, pero no hay una muerte, sino que esa semilla que viene en la tierra y da cientos de, o miles de semillas, entonces eso sería esa paternidad, que no hay una muerte de cada uno, sino que hay una vida que continúa esa semilla y las siguientes generaciones en la conciencia y en el pensamiento, la forma del mundo, etc. Otro principio también sería, digamos, a ese le podemos poner el nombre, no tiene que explicar el nombre, pero digamos que hagamos cosas, empecemos, digamos, por lo próximo, por lo accesible, por lo posible, por lo más fácil, es un principio, digamos, de factibilidad también. Empecemos, básicamente eso sería resumido. Y luego también tiene otro principio que es qué concepción tiene Blas Infante del poder o del ejercicio del poder en la política porque en su época evidentemente hay un todo el concepto que se tiene de alguien que le dicen tú eres un político, tú hablas como un político, y prácticamente que le han dicho una cosa mala, es decir, que hay una noción negativa del concepto de política y del ejercicio del poder. Entonces, alguien y Blas Infante solo recoge y dice los políticos y tiene un párrafo ahí que lo le está hoy día y es que parece que el tío está viendo lo que está pasando hoy día y hace un siglo y lo escribió y pasaba. Entonces, ese sería un concepto de la política y del ejercicio del poder como dominación hacia los demás, como aprovechamiento del poder, como privilegio, como negocio, pero luego realmente Blas Infante reivindica una concepción de la política y del ejercicio del poder como servicio a la comunidad. o sea, dice eso que es como un apostolado, como un deber sagrado, habla de, ya no en la diferencia de la política sino en en el control está hablada de los dolores de los dolores en Andalucía, del dolor por, digamos, la situación que hemos dicho antes, le llamo de una manera muy bonita, los dolores digamos en el campo económico, en el castitismo político, el párameo cultural, la justicia que funciona de manera injusta, todas esas cosas son las que le duele y quiere acabar, o sea, tiene una concepción de ejercicio de la política para acabar con los dolores que sufre la víctima y que sufre el pueblo andalucía y dice que eso es como una misión sagrada, como un acto de dar a los demás de generosidad, de servicio a la comunidad. Esos serían los principios. El objetivo. O sea, esos principios están en relación a donde queremos ir. Bueno, también los principios, eso ya no es importante, pero hay otra a mí como destacar que realmente son como un patrimonio, el patrimonio moral, ético de la gente que lucha, porque esos principios se han aprendido con sangre y con esfuerzo de las relaciones anteriores. Entonces, la valoración, eso, que hay que valorarlo en su justa medida. Y además, esos principios, sí que está la idea ahí, son como una guía para ir por el camino. Los principios pueden servir para orientarnos como brújula, digamos, en la oscura en la noche del camino revolucionario a la liberación, como orientación en cada en cada en cada en cada y también puede servir para cuando te equivoca dar un paso atrás y analizar el error o las equivocaciones que han tenido consecuencias y han tenido víctimas y rectificarla de acuerdo a ello. creo que esto es que ya lo pongo con el tiempo. Bueno, entonces, Blas Infante podemos decir, bueno, y en esa lucha por la liberación hacia dónde vamos. Blas Infante dice que critica a los partidos comunistas además de abandonar los principios y a los bolcheviques por mantenerse en el poder también de no dejar de manera indefinida, inconcreta, confusta cuál es el objetivo y claro, una comunidad no puede caminar y luchar colectivamente por un motivo si no lo tiene claro. Entonces, eso es lo que critica Infante es el objetivo de desarrollo económico-social y el comunismo pero es que ustedes no, o sea, esto es un lío que más o menos no lo dice así pero está en concreto está confuso entonces Blas Infante se pone a hacer confidenciadamente una estructura centérica de que es el comunismo y viene a decir que está compuesto así sintéticamente por tres patas fundamentales comunismo de valores económicos-sociales comunismo de valores económicos-individuales o comunismo-aspectivo claro, eso es que quiere decir valores en el sentido de riqueza de bienes entonces se refiere a que hay una serie de valores de riqueza de bienes que son recursos de la naturaleza y de la colectividad de la comunidad que han sido generados por la comunidad entonces dice el comunismo en primer lugar consiste en comunicar hacer de la comunidad lo que era de la comunidad y poner los recursos de la naturaleza de la comunidad en beneficio y el servicio de la comunidad para las necesidades de la comunidad eso en definitiva que le podríamos llamar a mí socialización bueno podríamos decirte un poco de las palabras pero socialización pero una vez más que emplea comunización esa sería una dice además eso se puede hacer desde un poder revolucionario ¿vale? se puede hacer sin que la economía se resienta sustantivamente y que pueda seguir la ciudad económica y después habla de comunismo de la obra económica individual y eso es más complicado y eso es la esencia de la sociedad comunista es el alma de la sociedad comunista porque el libro él lo titula el estado del alma lo sustitula el estado del alma de la sociedad comunista entonces ese comunismo de valores económicos individuales dice que es la esencia el alma de la sociedad comunista y dice en qué consiste eso está relacionado con lo otro que ha llamado comunismo afectivo con lo que al principio definió como comunista de primera especie como el altruismo consciente como el estar dispuesto a el fruto de tu esfuerzo son aquellos que se identifican con la comunidad con la humanidad con la vida y estar dispuesto al fruto de tu esfuerzo darle al beneficio de un proyecto común y colectivo de la comunidad entonces cuando los hombres y las mujeres cuando el ser humano de una sociedad de un pueblo mayormente en su conciencia tengan esa posición pues se podrá realizar la comunización de los valores económicos individuales que quiere decir que cuestiones o cosas que son frutos del esfuerzo individual de manera voluntaria y libre esas personas esos hermanos lo ponen a la disposición de la comunidad porque se funden con las necesidades de esos intereses de la comunidad y ponen su esfuerzo en ello entonces cuando la gente esté educada así con esa conciencia tendrán eso se llama un comunismo afectivo entonces ya dice esto es el objetivo por supuesto para acabar con la situación de explotación porque lo dice acabar con los casos sociales la explotación pero él viene a decir no juega una construcción formal no porque tengamos incluso el poder no es una cuestión de una cuestión formal sino una cuestión de evolución espiritual y de conciencia y que la conciencia de los seres humanos mayones del culo sea esta la de estar en la imposición de dar por un proyecto colectivo vale pues entonces simplemente luego dice bueno ¿y por dónde empezamos a hacer parte de todo eso? porque todo eso bueno todo eso en infante hablan por eso se llama la instadura pedagógica porque entonces habrá que educar entonces ¿cómo hacemos todo eso? bueno eso es desde el poder pero también hay distintos elementos de por dónde empezar y Blasio Pantel habla de empezar por el municipio por el municipio porque es donde se desarrolla la vida y porque es donde se puede acceder más fácilmente que empezar por el municipio y por la conciencia de soberanía social para acabar con lo que llaman esto no está en la dictadura pedagógica está en 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 un ideal andaluz habla de que el pueblo andaluz está atrasado en conciencia en información y conciencia política y económica y que hay una tiranía político-administrativa y económico-social que impide que esa esa conciencia de soberanía del pueblo pueda subir y entonces plantea de empezar por la economía por por acabar con esa cibernía económica de los municipios y con como dir con la comunicación de los valores económicos sociales en la vida de lo posible en esos municipios habla de toda la economía la agricultura comercio industria servicios ¿cómo avanzamos? lo que he dicho antes con la educación en el grado de evolución de la conciencia de los seres humanos tenemos ahora mismo un nivel de evolución y de conciencia que corresponde a la sociedad en la que tenemos entonces pues vemos que la gente puede apoyar masivamente cosas que incluso van contra los trabajadores o la gente o el pueblo que van contra su interés porque corresponde al grado de evolución de la conciencia de la población del pueblo entonces el camino para avanzar ese grado de evolución de conciencia al menos en un pequeño grupo y desarrollándolo y dice ¿cuáles son los medios? pues Brahe Infante habla de una liga de hombres justo contra la bestia y eso parece ser un poco claro en aquella época lo de la bestia es cuando serían los seres humanos menos evolucionados seguían por los distintos básicos y más primarios que traducido a una sociedad en 1991 la bestia había sido la primera guerra mundial y la bestia era el fascismo que estaba generándose y que luego dio lugar a la segunda guerra mundial y es lo que destruye toda la evolución de los seres humanos todo el capital acumulado a lo largo de muchos años de mejora y de avance espiritual y de conciencia de los seres humanos la bestia eso lo destruye entonces Brahe Infante dice una liga de hombres contra la bestia que 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 bueno consciente de 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 ese fin de la de la de la vida del fin de la vida y de los y de la afirmación de la vida y protección de la vida del fin de la humanidad y dice que su objetivo es implantar por la fuerza una constitución social que acabe con todos los privilegios por la clase económica y consagre a los seres humanos como seres libres y soberanos y habla bueno en distintos de la de la de la de la y bueno bien la de la constitución andaluza en 1883 la constitución andaluza en 1883 desarrolla un montón desarrolla un montón de elementos sobre el tema de la soberanía social por ejemplo en el 15 en la asamblea en las plazas no sé qué eso ya lo tiene escrito en la dictadura pedagógica las infantes o sea asambleas colectivas municipales para decidir sobre el gobierno para que el pueblo se autogobierne y esas asambleas que además tengan el carácter legislativo para decidir sobre los asuntos de la de la comunidad en definitiva todo esto se puede resumir en la frase que le dijo antes de escribir la dictadura pedagógica pero claro ella tenía porque no va dando una asimilio la frase que le dijo cuando presentó la obra de la de la lucía en una dirección estructural una orientación política un remedio económico un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve de todo eso pues podemos destacar de la dictadura pedagógica que la dirección espiritual se refiere a esa evolución de la conciencia de los seres humanos para llegar al comunismo afectivo la orientación política se refiere a empezar en algún sitio luchando por la soberanía social el remedio económico a la comunización de los valores económicos sociales el plan cultural bueno pues a la paternidad verdadera esta que decíamos que sirve para que se denuncien a las siguientes generaciones y la fuerza que apostolice salve pues lo teorizas con la liga de los hombres contra la bestia que tiene la misión de implantar esa constitución social que es la constitución andaluza en 1883 y y bueno voy a contar aquí porque si no me lo he hecho es que una oferta especial y ponen todos los libros al mismo precio una oferta de a día de los libros por si en esa la mesa la tenemos el centro gracias gracias